En este film pelado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El muy verdugo se ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Sender eso y brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este film da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé El montaje final es muy curioso que se en verdad lo inventé entretenido más en la oscura multitud de te he venido tiranizando a quienes te han querido no lo soñé tener eso y brindo a tu suerte no lo soñé y se ofreció mejor que nunca no lo soñé ibas corriendo a la deriva no lo soñé los ojos ciegos bien abiertos no mires por favor y no prendas la luz la imagen te desfiguró no lo soñé no lo soñé no, no lo soñé Gracias.